Me voy a remitir también a Galeno. Galeno se da cuenta de la importancia de los baños termales. Fijaros que en aquella época había las termas romanas. Galeno establece un sistema de dieta a la gente que venía a su consulta. En las casas romanas, en los domus, había el vomitorio. La gente se levantaba, comía y se iba a vomitar para seguir comiendo, hasta que reventaban. Y cuando llegaban a Galeno, él en sus textos lo decía. El paciente me llega gordo, seboso, sudoroso, con un sudor repelente, un fétor vomitivo y unas deposiciones putrefactas. Decía, está podrido por dentro. Y además decía, huele a cloaca obstruida. Que los romanos tenían alcantarillas. O sea, ya sabía lo que se decía él. Fijaros, por lo tanto, decía, hay que desatascar la cloaca. Es decir, todo el tubo digestivo. Entonces, él, por un lado, se da cuenta de la función del agua. ¿Cómo funciona el agua? El agua termal, nos vamos entendiendo ya por qué funciona. ¿Veis? Las aguas termales son aguas calientes. Por lo tanto, si yo me sumerjo en un agua caliente, ¿qué pasará con los poros de mi cuerpo? Se van a dilatar. Sabemos que el agua de los balnearios son aguas minerales. ¿Qué minerales tienen? Cloruro sódico, cloruro magnésico, cloruro potásico y así. A una concentración salina no menor de 20 gramos de sal por litro de agua. Resulta que el agua de nuestro cuerpo tiene 9,4 gramos de sal por litro de agua. Claro, se va a generar un gradiente de ósmosis. Los líquidos van de donde hay menos a donde hay más. Cuando yo me sumerjo en una bañera con agua caliente y salada, ¿veis? Fijaros que aquí en medio todos tenemos una avena gorda, que podríamos llamar que es la alcantarilla, donde van todos los residuos celulares. Pero si yo abro los poros y con la sal tiro para afuera, estoy sacando de mi cuerpo ácido carbónico, ácidos grasos, ácido úrico. O sea, realmente el baño termal es una diálisis percutánea, es un riñón, es un pulmón, es un hígado artificial de alto rendimiento y de bajo coste. Con el tiempo, lo que era del pueblo, porque claro es que era la época de la res pública, la cosa pública, la época romana en la que vivía Galeno, que por lo tanto eran los baños públicos, las termas romanas, con el tiempo los baños pasaron a la aristocracia. Vale. Pero como todo se recicla, con el tiempo el baño que estuvo en la aristocracia volvió al pueblo. Y volvió simplemente por un tema de avaricia. Fijaros que un balneario, pues vale, por ejemplo, hoy uno baratito, hoy en día vale 120 euros al día. Quiere decir que un tratamiento de 30 días nos costaría 3.600 euros y estabilizar un paciente oncológico 10 meses, 36.000 euros. ¿Quién se puede pagar esto? Un rico. Pero ¿qué es un rico? Pensemos. Y no me digáis que es un tío con pasta porque es falso. Sabiduría popular. El padre obrero, el hijo caballero, el nieto por diosero. Es decir, hay el que hace el dinero, hay el que se lo ventila y la familia ha venido a menos. ¿Veis? Un rico no es eso. No es un señor con pasta. Un rico es un señor que siempre está pensando cómo tener las cosas sin pagar, que por eso es rico. Porque gana y no gasta. ¿Veis? El rico iba al balneario. Y dice, a ver, ¿qué tiene el balneario que cura tanto? Dice, que las aguas son termales. Dice, Pepe, pon un termo en mi casa. ¿Ves? Si yo caliento y lo hago en un termo, el agua que sale el termo es termal. ¿Qué más necesito? Dice, es que esto es una bañera. Pues, Pepe, pon una bañera. ¿Qué más pasa? Oh, es que el agua son minerales. Jacinto, tú que eres químico. A ver, ¿qué tiene el agua que cura tanto? Jacinto que analiza y dice, oh, es que el agua tiene minerales. ¿Cuáles? Cloruro sódico, cloruro magnésico, cloruro potásico. Bueno, joder, esto es sal de cocina, ¿no? Sí, pues échale sal al baño. ¿Cuántas veces habéis oído sales de baño? Pero, ¿cuántas veces os habéis preguntado por qué hay que echarle sal al baño? ¿Cuántas sal tengo? Uy, perdón. ¿Cuántas sal tengo que echarle al baño? ¿Para qué tengo que echarle al baño? Nunca nos preguntamos. Somos poco curiosos. Resulta que Jacinto, que era químico, le dice, es que tiene 20 gramos de sal por litro de agua. Claro, el tío que está acostumbrado a hacer números dice, pues que me haga una bañera que llena hasta la mitad que ubique 100 litros. Las bañeras estándar de casa, llenadas hasta la mitad, ubican 100 litros de agua. Dice, ¿y eso? ¿Y por qué hasta la mitad? Hombre, hasta la mitad porque por el principio de Arquímedes, cuando yo me meto en la bañera, el nivel del agua sube. Luego dejo un espacio o a fregar. Bien. ¿Por qué 100 litros? ¿Cómo sé que en mi bañera tengo 20 gramos de sal por litro de agua? Echando dos kilos de sal. ¿Ves? Dos kilos son 2.000 gramos. 2.000 gramos en 100, tacho dos ceros. Tacho dos ceros, 20 a uno. Ya tengo la concentración salina. ¿Qué vale un kilo de sal? El otro día lo compré en el caparabo, mientras no suban el IVA, a 15 céntimos el kilo. Luego dos kilos, 30 céntimos. 30 céntimos por 30 días, 9 euros. Y en casa. Yo tengo pacientes que me llegan desesperados y no por falta de razón. Me dicen, estoy en insuficiencia renal crónica desde hace 10 años. Ya ha entrado en lista de trasplante, no aparece el trasplante y vienen hechos una pena, pobrecitos. La diálisis ya no da de sí y como no aparece un riñón en seis meses, yo no salgo adelante. Simplemente por decirle, ponte en la bañera con dos kilos de sal cada día. A los 15 días ese hombre está alucinado de cómo tiene sus análisis. Porque está haciendo una diálisis diaria. Está sacando acidúrico por los poros, por osmosis. Osmosis percutánea. No pensamos el poder de la bañera. Ahora la gente está quitando las bañeras y abriendo los balnearios.